Hola, hola a todo el mundo. Buenos días desde Colombia. Hola, profe. Hola, Jim. Buenos días. Hi, hi there. ¿Cómo estás, Jim? Bien, súper bien. ¿Qué tal, profesor? Ah, muy bien, gracias. Aquí, esperando a ver a charlar contigo. Sí. Bueno, Jim, mucho gusto, Jim. Mucho gusto, sir. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en tu país? En Colombia son las 7 y 27 a.m. Ah, a.m. Bien, bien. Bueno. 7 y 27 de la mañana. ¿Y en Filipinas? ¿Qué hora es en Filipinas? Jim, ¿me escuchas? Jim. De la noche. ¿Puedes repetir, por favor? No te escuché. Jim. Bueno, parece que nuestro amigo Jim tiene problemas de conexión allá en Filipinas con el internet. No le estoy escuchando. ¿Qué pasó? Oh, es acá. Parece que es acá más bien. Oh. Oh, hello. Hola, Jim. Hola, lost you. Sí, 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 son internet problems, connection problems. Está bien. Ok, me estabas diciendo que, ¿qué hora es en Filipinas? En Filipinas son las 8 y media de la noche. Ah, bien, sí, aquí veo 8 y media de la noche en Filipinas. ¿En qué ciudad vives? Soy de Capite, de Filipinas, el sur. ¿Del sur? ¿Se llama Capite, la ciudad donde vives? Sí. Ah. Es, ah, soy, ah, estoy en la ocasión, es el sur de Filipinas. Capite. Ok, estoy ubicado, estoy ubicado, ¿sí? Sí. Estoy ubicado en el sur de Filipinas o me encuentro en el sur de Filipinas. ¿Y cómo está el clima allá ahora, Jimmy, Jim? Ahora medio, medio calor, ahora mismo. Ok, ahora hace un poco de calor, ¿sí? Sí, porque invierno, I don't know the word, invierno is coming, summer is coming, right? Ah, porque está llegando, porque está llegando el, 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 el verano. Invierno. Porque está, ah, el verano, invierno is, porque está llegando el verano, ¿no? Porque está llegando el verano. Verano. Porque está llegando el verano. Because summer is coming. Oh, gracias. Ok, I have shared this, this tool on the, in the group. It's a multi-linguia chat template. Oh, you shared it on the group? Yes. Really? Yes. That's great. It makes, it makes, it makes, it makes sometimes mistakes, like, like all translators, but helps a little bit. Muchas gracias. Porque está llegando el verano, con mucho gusto. Ok, let's remember the, the, the four seasons. So, we have verano, ¿no? Verano. We have invierno. Invierno. We have primavera. Primavera. Tenemos primavera, tenemos también otoño, ¿no? Otoño. Otoño. ¿Cuál es su estación favorita? Repetirlo, por favor. ¿Cuál es su estación? Sí, son. Estación favorita. Es, en Filipinas, no tenemos primavera. ¿En Filipinas no tenemos primavera? Sí, no otoño. Otoño. No invierno, también. Are you sure? Que tenemos solo, um, verano. Y, y, uh, La lluvia, la lluvia días. Yes, what I mean is that, um, what we have is summer and rainy days only. We don't have winter. We don't have fall. I think we have fall. One moment. I'm not really sure. Because we here in Colombia, we have all the seasons. I said because in, 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 in winter, we, we don't have snow, but in, 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 in Colombia, we have invierno with winter, primavera, fall, otoño, and verano. The exception is here in Colombia. We don't have snow in, 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 in winter. Like happen in many countries. But I think in your country, you have all these kind of seasons. No, 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 no. Solo verano, solo verano. Solo verano, y, y, lluvia, días, rainy days. Lluvias, días de lluvia. ¿Es correcto? Días de lluvia. Sí. días de lluvia, días de lluvia, por ejemplo, you don't have a moon which rains a lot for 15 days, 20 days, no? Ya es. Eso es. Tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses. Creo que esta es, esta es buena idea. Usar Google. Buena idea. Adelante. Buena idea. Adelante. Sí, porque, por ejemplo, el clima de los Filipinos aquí en Wikipedia dice que tienes dos sesiones. Sí. Los Filipinos tienen cinco tipos de clima. Tropical rainforest, tropical monstruos, tropical savana, tropical, and oceanic. A ver. A ver. Sí, so what does it say? So rainy days in summer only, right? No, it says there are five types of climates in the Philippines. Tropical rainforest, tropical monsoon, tropical savana, and tropical. And oceanic. And after there are, there are two seasons in the country. Oh yeah, two seasons, that's right. Yeah, two seasons. Rainy days in the summer. That's it. Yes. That's it. Okay. Is that viendo mi pantalla aquí de Wikipedia, no? Are you watching my script? Es, es muy bien. Muy bien. Okay. Días de lluvia. Días de lluvia. Rainy days. Días de lluvia. Perfecto. Días de lluvia. Días de lluvia. Días de mucho sol. Días de mucho sol. Bueno, Jim, cuéntanos cuánto hace que usted está aprendiendo español. Sí. Buena idea. Un momento. Un momento. Ok. Pues estoy estudiando español por diez meses. Ok. He estado, ok. He estado estudiando español por diez meses por diez meses. O durante diez meses. He estado estudiando español por diez meses por diez meses por diez meses. Por o durante. Sí. O, you can say, hace diez meses que estudio español. Hace diez meses que estudio español. Hace diez meses que estudio español. Estudio español. ¿Qué idiomas habla usted, Jimmy? ¿Qué idiomas habla usted? Bueno. Ah. Estoy. Ah. Conocer. Reconozco el idioma inglés. Por supuesto, filipino. Y un poco español. Y un poco español. Ah. Muy bien. ¿Y tú estás trabajando o estás desempleado? Ahora desempleado. Ahora desempleado. Ahora desempleado. ¿Y en qué has trabajado? ¿En qué has trabajado? ¿En qué has trabajado? Trabajé. 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 Trabajé en un centro de llamadas. Trabajé. Sí. Trabajé. 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 Trabajé en un centro. En un call center. We call it call center in English here in Colombia. En un call center. We don't say too much centro de llamadas. We use the translation in English. Trabajé. Trabajé en un call center. Pero. 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 Centro de llamadas. Sí. La traducción es centro de llamadas. La traducción al español es un centro de llamadas. Pero nosotros decimos call center. Es una palabra en inglés. Son dos palabras en inglés. Call center. Y centro de llamadas. Pero nosotros aquí en Colombia. Y en muchos países de habla hispana. We don't say centro de llamadas. We use the translation in English. Por ejemplo. Trabajo en un call center. Oh. Okay. But it's okay if you say. You directly the translation into Spanish. Trabajé en un centro de llamadas. Trabajé. En un centro de llamadas. Por cuánto tiempo trabajaste en el centro de llamadas? Por cuánto tiempo? Por. Por tres o cuatro años. Ah. Bastante tiempo. Sí. Por tres o cuatro años. ¿Te gustaba ese trabajo? ¿Te gustaba? Sí. Está bien. Está bien. Sí. Estuvo bien. Okay. You are talking in past tense. Sí. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Te gustaba ese trabajo? Ya. 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 Ok. Si. Si. Me gustaba. Me gustaba. O me gustó. Me gustaba. Me gustó. Me gustaba. Me gustó. I like it. You see the same. Me gustaba. Me gustaba. Me gustó. Ok. Gusto. Gusto. Gusto es contigo en la voz. Gusto. Me gustó. Me gustó. ¿Y en qué idioma era tu trabajo? ¿Qué idioma usabas? ¿Inglés? ¿Solo inglés? Sí. Solo inglés. Para hablando con americanos. Ok. Hablaba con americanos. No. No para hablando. Hablaba con americanos. Hablaba. Hablaba con americanos. Americanos. Hablaba con americanos. No, claro. O real orface, porque sí. No ¿sabe? No. Yo doy. Genre, periodo. No. 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 No, no. No, no. 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 No, no. cuando estás hablando o escribiendo el pronóstico personal antes de verlo en español. Pero en este caso, tenemos que usarlo porque el traductor no va a reconocer a quién estoy refiero. Yo hablaba con americanos. Entiendo. ¿Y con quién vives, Jimmy? ¿Gin? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Sí. Vives, vivo, yo vivo con mi pareja, con mis hijos. Ok, vivo con mi pareja, con mi pareja, pareja y mis hijos. ¿Y mis hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Ah, dos hijos. Tienes dos hijos. Qué bien. ¿Qué edades tienen ellos? Tengo una hija. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tengo una hija y un hijo. ¿Qué edades tienen ellos? ¿Qué edades tienen ellos? ¿Repetirlo, por favor? ¿Qué edades tienen ellos? ¿Qué edades? Sí. Mi hijo es 13 años y mi hija es 10 años. Mi hijo tiene 13 años, ¿sí? Tiene, ¿no? Sí. Remember to use the verb, tener. En inglés, we use the verb, to be. Pero en español, we use the verb, tener, to talk about age, people age. You see, my son is 13 years old y mi hija tiene, ¿cuántos? ¿Qué edades tiene? Mi hija tiene 10 años. 10 años. Mi hija tiene 10 años. Sí. 10 años. Por ejemplo, he writes, mi hija es 10 años. Let's check what happens with the translator. Mi hija es 10 años. Mi hija es 10 años. You see, my daughter is 10 years. You see, it doesn't recognize because we are using the incorrect verb. Sí. Claro. We don't have here the word old because we are using not the correct verb in Spanish. The correct one is tener. Mi hija tiene, tiene. Mi hija tiene 10 años. Y están en la, estudiando, claro. Repetirlo, por favor. Están estudiando tus hijos. Sí. Claro que sí. ¿En qué grado están? Por favor. ¿En qué grado están? ¿En qué grado están? Oh, I think it's too fast or I don't know the word. ¿En qué grado están? Let's check. Oh, ¿en qué grado? Sí. Están. Sí. First year or second year. Mi hijo. Mi hijo en. Grado 7. Y mi hija es en grado 4. Ah, ok. Tu hijo está en séptimo, séptimo grado séptimo de bachillerato. No entiendo. Grado, secundaria, school. We have, por ejemplo, third year, second year of school. Ah, sí. Secundaria. Mi hijo en secundaria, escuela. Porque, porque ahora en, en Filipinas tenemos, tenemos grado, grado 1, de grado 1 hasta grado 12. Antes, antes tenemos, uh, first year, second year, pero, pero ahora, like, um, como un o dos años, um, no, 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 secundaria. There's no secondary school anymore. They have grade 1 to grade 12. Ok. Antes teníamos, antes teníamos. Oh, antes teníamos. Por ejemplo, antes teníamos desde grado, uh, 1 hasta, por ejemplo, 13. Sí. Sí. Antes teníamos desde grado 1 hasta 13. Antes teníamos desde grado 1 hasta 13. Ahora tenemos, tenemos. Solo hasta 2 grados, por ejemplo. Solo hasta grado 12, ¿no? It's an example, ¿no? Sí. Perfecto. Y, y que, 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 ¿cuánto hace que estás sin trabajo, Jimmy? ¿Cuánto hace que estás sin trabajo? ¿Cuánto tiempo, cuánto hace? ¿Cuánto hace que estás sin trabajo? 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 Ah, ok. I missed the sin. Because I'm expecting no. Alright. Sin trabajo. Porque creo que tres o cuatro meses. Ah, ok. Tres o cuatro meses. Ok. Ok. Tenemos sin trabajo, sin trabajo o desempleado, ¿no? The same meaning. Sin trabajo, desempleado. Desempleado. Sí. Sin trabajo. Desempleado, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hace que estás sin trabajo? ¿Cuánto hace que lo entiendo? Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. You see a lot of people entiendo. Lo entiendo. I get it. I understand. Lo entiendo. Ok. What has been the most difficult topic to learn in Spanish? Para mí es sobre sobre pretérito. El pretérito. El pretérito. Sí. Pretérito. ¿Pretérito past tense, sí? Past tense. Ya. Sí. También para mí está muy, muy difícil sobre tilde, acción, accent mark. Sí, sobre las tildes. Sí. Yo, yo, yo creo como escribir palabras no memoriza los, los tildes. ¿Cuáles? Las tildes. Las tildes. Sí. Las tildes. Las. Las tildes. Las tildes. Oh, femenina, las tildes. Sí, sí. Tildes. Pues, ¿puedes? ¿Puedes enseñarme cómo memorizar cómo memorizar cómo táctico? ¿Una táctica? Una táctica. Una táctica. Una táctica. Una táctica para fácil. Para aprender fácil. Para aprender fácil. Tildes. Tildes. Tildes palabras. Las palabras. Las tildes de las palabras. Las tildes de las palabras. Yo necesito. Las tildes de las palabras. De las palabras. Yo necesito especial consejo de ti. Yo necesito un consejo especial. Yo necesito, necesito un consejo especial de ti. Yo necesito un consejo. Sorry, consejo. No consejos. Consejo. Con J. Consejo. Consejo. Is there any, um, technique to easily memorize? Because, uh, por ejemplo, palabra como, con tilde, uh, con o, con tilde, con o. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Sí. Si. 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 Si ¿Cómo? If you are asking something to someone. Or to yourself. Por ejemplo, ¿Cómo es que se llama mi amigo de Colombia? What is my Colombian friend's name? You are asking to yourself. ¿Cómo se llama usted? I can ask you to you. ¿Cómo se llama usted? This is a question mark. The other is not to make questions. For example, me gustaría hablar como como William, por ejemplo. Me gustaría hablar español como William. Hablar español como William. You see? I am not using the accent mark here. Como William. I said mark just to make questions. In this word como. Remember that. Us. All right. Thanks. And this common means as or like. Por ejemplo, Juan es tan alto como Pedro. To compare. To compare. Juan es tan alto como Pedro. Juan es tan alto como Pedro. Pero remember, you just como contilde cuando estás preguntando. Cuando estás preguntando. Oh, sorry. Igual que. ¿Qué edades tienen ellos? ¿Por qué contilde? Because I am making, doing a question. ¿Sí? OK. Ah. Ah. for example, to say que bueno, an exclamation que bueno. You see? Que bueno. Sorry. Is the contrary? Is this one? Que bueno. How good? Que bueno. That's good. That's good. Que interesante. Que interesante. 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 How interesting. Sí o sí? Qué interesante. Qué interesante. Igual. Design. Por ejemplo. Me gustaría que. Me gusta que. O por ejemplo. Me gusta. Que. Me. Llamen. Mis amigos. You see? I am not using. La tilde en que. You see? Me gusta que me llamen mis amigos. Oh. Que. Just to ask question and. With. With expressions like this. Phrases like this. Que bueno. Que interesante. I see. With the como. There's only two como. The one sin tilde. And con tilde. Sí. Solo esos dos nomás. Ah. And we have. Is there another one? If we are talking about. Deber. To eat. Comer. We have. Deber. Comer. No? The infinitive. Comer. Yes? Por ejemplo. Yo como pescado. Todos los días. Yo como. Pescado. Todos los días. Todos. Los. Días. You see? I am using. Como. Como. This. Is. Because I am using. Deber. To eat. You see? Oh, okay. I eat fish every day. Yo como pescado. This is the other como. You see? Okay. Oh, that's the third one. Is there any. Is there a como with a tilde on the last letter? No. Ah. There's nothing, right? Is there it? I think there is. Or there's none? No. No, no. Oh, okay. Sorry. We have just comió, por ejemplo. We have comí. Simple, simple, past tense, fish person. Comí atún ayer, por ejemplo. Comí atún ayer. O ayer comí atún. Comí atún ayer. That is past. Simple past. You see the relation, eight? And comí, por ejemplo. Comí. But we have E before O. Comí. Por ejemplo, comí ya usted? Comí ya usted? Sí, ya como, ya como, ya como. Sí, ya como. Senar. Sí, ya como. Ya como. Senar. Sí, no, ya como. Ya como. How about, sí, ya already eat dinner. Sí, ya como y mi cena, puede ser. Ah, cena, mi cena. Yes. You see, there are a lot. This translator don't translate very well. You see, if. If. Maybe because I have to use a comma up there. If. For that reason, the translator don't translate very well. Sí, ya como. Me, you see. Sí. Because we have C, the other C, sin tilde, which means if. 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 You see, if. If. No, it's not an, it's if. No, 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 it's better not, it's better not use this translator. It makes many mistakes. Yeah. Recuerdo. Estoy verte. Tus, tus YouTube sobre sí, con tilde. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ya está, sí, está, sí. Estaba verte. Por ejemplo, si yo fuera rico, si yo fuera rico, if I were rich, si, if I were rich, si yo fuera rico, if I were rich. Por ejemplo, te daría dinero, si tuviera, si tuviera, te daría dinero si tuviera. I'd give you money if I had, you see? Si, profe, si yo fuera rico, I think you have an extra U on the word U, Y-O-U, isn't it? Should be Y-O. Ah, sorry. Si yo fuera rico. Si, si, si yo fuera rico. Si, si, si yo fuera rico, si yo fuera rico, te daría, te daría dinero si tuviera. Ok, so we have el, ¿no? Con tilde y sin tilde. Sí. Y sin tilde. You see? El. El, ok. El sin tilde, means da. Con tilde, hi. Sí. Ok. Tenemos, tenemos todas las, las terminaciones, sion. Por ejemplo, todas las palabras que terminan en sion. Tienen, llevan tilde, ¿no? Sion, por ejemplo, como pasión. Sion, sí. ¿Cuál otra? Mansión. También las palabras que, las palabras que terminan en sion, pero con c, no con s. Sí, como canción. Todas llevan tilde, ¿no? Oración. Palabras con c, no. Palabras con c, no. Palabras con c, no. C, no. Canción, oración, eh, televisión. Tiene tilde. Sí, todas estas palabras, si ve, si, televisión escribe con s, eh, todas las palabras tienen tilde, con tilde, todas las palabras terminan en sion y llevan tilde, todas llevan tilde. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y, we have a classification according to the stress, to the intonation. We have palabras agudas, claves, esdrújulas y sobreesdrújulas. We have that kind of words in Spanish. Let's check here. Spanish word classification, ch, 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 ch. We have palabras agudas. Sharp, sharp words. Palabras agudas, agudas y esdrújulas. Agudas, esdrújulas. Clasificación, clasificación de las palabras en español. ¿Y qué hiciste hoy, Jim? ¿Qué hiciste hoy? No, 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 lo entiendo. What did, what did you do today? Oh, ¿qué haces, estoy? ¿Qué hiciste hoy? What did you did today? Oh, what have you, what have you done today? Pues, el momento, levantar, levantarse de la mañana. Después. You have to talk in past tense. ¿Qué hiciste hoy? Past tense. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? Okay, me levanté a las, levanté a las que? Me levanté de la mañana. Yes, but what time? No, you get up in the morning, but what time? Me levanté a las... Las seis. Me levanté a las seis de la mañana. Me levanté a las seis de la mañana, yes. Sí. What happened then? What did you do then? After that. Me... 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 Come... Me comí... Me comí... Me comí... Desayuno. Okay, comí el desayuno. Comí... El desayuno. El de... El desayuno. El desayuno. Comí el desayuno o desayuné. Let's check. Desayuné. Desayuné. Breakfast. That is not correct in English, ¿no? Breakfast, what is that? Desayuné. It's the same meaning. I eat breakfast. It's this. Let's check if I... Yeah, if I... I write... Bueno, desayuné. Yo. You can add yo. Desayuné. Let's check if I add yo. Desayuné. Yo desayuné. I think it recognizes that. I have breakfast. Perfecto. So I... So we have to use pronounce before the... The bear. Yo. To do... To have a good translation using this translator. But in Spanish, when we are talking, we don't use too much the personal pronouns before the verbs. You know? Because I know who person I am referring to in the... Seeing the bear. Okay. So no need to use the yo in the real world. No too much. Yo, por ejemplo, I say desayuné a las 4 de la mañana, almorcé a las 3 de la tarde, comí o cené a las 8 de la noche. I don't use too much the personal pronouns before the bear. Lo intento. Okay. Comí el desayuno. Bueno, desayuné. Después de eso, ¿qué? ¿Te bañaste? ¿Te bañaste? Claro que sí. Claro que sí. Te bañaste. Te bañaste. Bueno, después de que tomaste el baño, me vestí. Por supuesto. Me vestí. Por supuesto. Me vestí. Yo desayuné pan con café, sin leche. ¿No le gusta la leche? ¿Le gusta? Desayuné pan con leche, sí. Pero temprano, hoy, el café, no leche, sin leche. Ok. Me gusta tomar café temprano. Profesor con leche. Temprano, pero sin leche. Pero sin leche. Tomás café con leche más tarde, en la tarde. Sí. O you definitely don't like to drink coffee with milk. No, what I mean is that I like drinking coffee with milk. Pero temprano, hoy, sin leche. This time, there's no milk. Ok. Pero hoy tomé café temprano, sin leche. Pero esta mañana, o esta mañana tomé café sin leche. Esta mañana tomé café sin leche. Café sin leche. Ok. We have, for example, here. We have a... This. Let's check if it's later. Eh... We have palabras agudas. Okay. But it's not possible to copy this. This is clasificación de las... de las... palabras. Ok, I'm not going to use more of this translator. It makes many mistakes. Many mistakes. ¿Has viajado fuera de tu país, Jim? ¿Has viajado fuera de tu país? Sí. ¿A qué países... ¿En qué países has estado? Estaba viajado en el país? Si llama... What's the name of that country? El país se llama Macao. Ah, viajé a... Viajé a Macao o estuve en Macao. Sí. Viajé a Macao. Viajé a Macao. ¿Y dónde? ¿En Macao? Sí. Macao. ¿Qué es lo que dice Macao? El país... El país... Acerca... China. Ah, Macao. Y Taiwan. Macao. ¿Es en Taiwan? No. No, Taiwan es diferente a Macao. ¿Pero es located en China? Ah, sí. Acerca. Beside izquierda o creo que derecha. Ok, let's check here. Macao. Macao. Yeah, derecha posición de China. Sí, es una región especial de China, ¿no? Sí, antes, muchos, muchos años pasado, Macao y Taiwán y Hong Kong, creo que es parte de China. Ok, let's organize that sentence. Hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años Macao pertenecía a China, ¿sí? Belongs to China. Belong to China. Belong to China. Exactamente. Belong to China. Ok. Hace muchos años Macao pertenecía a China. Hace muchos años Macao pertenecía a China. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Macao? Pues, por un mes. Solo por un mes. Solo por un mes estuve en Macao. ¿Y con quién viajaste? ¿Solo o con tu familia? Viajas. Viajaste. 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 Viajaste con amigo. Viajé. 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 Viajé con mi amigo. Ah, bien. But you were on vacation or? Sí. On business. Sí. Solo para vacaciones. Ah, bien. Estuviste un mes en Macao por vacaciones o en vacaciones. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te pareció bonito? Hermoso allá? Sí. Creo que Macao es un buen país. El país es muy bonito. Eso es. Ok. Macao es un bonito país, entonces. Sí. Son casinos muy grandes. Hay muchos casinos. Sí. Claro. ¿Y apostaste? ¿Apostaste? ¿Qué quieres decir? ¿Apostaste? 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 ¿Cuándo te juegas en las máquinas y quizás ganas algo? ¿Algo de dinero? O'Gambo. O estás. It's called Potaste? O'Gambo. Sí. Sí. Solo muy, muy poco. Pequeño dinero. Jogando casino antes. Ok, gané muy poco dinero, gané muy poco dinero, gané muy poco dinero, gané. Most of the words in past tense, I know, all of them, must be written in simple past tense with accent mark, for example, gané, you see, gané, gané mucho dinero, con tilde, gané mucho dinero, because if we don't use here, gané, 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 you see, gané, 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 pronounce that, gané, gané mucho dinero. Gané, 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 you see the stress, he's here, gané, without tilde, gané, 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 you see, comí, past tense, comí, arroz, por ejemplo, en mi cena, arroz con pollo, bueno, arroz con pollo en mi cena, you see, comí, past tense, comí, por ejemplo, escribí, escribí, una carta, escribí, escribí, una carta, por, petirte, sí, por ejemplo, maría, maría, you see, maría, ri, 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 maría, ri, maría, 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 habló, habló, con, un acento, sí, habló, maría, habló, habló con, usted, ayer, sí, claro, maría, habló con usted, ayer, Carlos. Ahora, Prope. Sí. Prope William, Will. Ahora mi realizar. Tengo mucho problema con retérito. Eso es. Ahora tengo muchos, mucho problema con el pretérito. Problema con el pretérito. Pretérito. Where do you think is the, as you mark here, are we? Pretérito, listen, pretérito, pretérito. Where do you think? Con, con y. No, no. Ahí está bien. Pretérito. But we have to use tilde in this word. Where is, where is the tilde? Pretérito. Listen, pretérito. Where? On the letter I. E. I. You mean here? Sí. Creo que. Pretérito. Pretérito. That would be like, pretérito. 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 Oh. No. Deber. Deber en tercero. La letra E. A, B, C, D, E. En la tercera. Here. Pretérito. Sí, pretérito. Oh, quinta. Quinta. No. First. Second. Ah, letra. Letra. Una, dos, tres, cuatro. Here. Five. 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 The letter. Okay. Yeah. Fifth letter. Cinco. Quinta. Yes. En la quinta. Yes. En la quinta letra. Because we, we divide the, the vowels in, in Spanish into syllables. For example, we have here. One, two, and three. You see? Mm. ¿Cómo se, cómo se dice syllable? Sílaba. En español. Sílaba. 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 ¿Sí? Sílaba. 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 Oh. Con, 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 con tibes. Sílaba. 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 Singular. Y sílabas plural. Por ejemplo, ¿cuántas palabras, cuántas sílabas tiene esta palabra? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Tiene una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Una, dos. Una, dos, tres, tres y cuatro. Cuatro sílabas. Esta palabra tiene cuatro sílabas. Cuatro. ¿Y sí? Sí. Por ejemplo, camión. Camí. ¿Dónde va la tilde en camión? ¿Dónde? En camión. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. La quinta alfabeto. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quinta letra. En la quinta letra. En la quinta letra. Quinta letra. Esas son letras, ¿no? Esta es una letra. La letra L, la letra M, la letra P, la letra O, la letra N, la letra B corta, la letra B larga o la T. Esas son letras, ¿no? Y palabras. We have palabras aquí. Hora es una palabra. Tengo es otra palabra. Mucho es otra palabra. Problema es otra palabra. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Problema. Problema. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Sílabas. Sílabas. Entonces, la palabra problema tiene tres sílabas. La palabra problema tiene tres sílabas. 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 Alcohol. 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 ¿Cuál es la palabra? Alcohol. ¿Cuál es la palabra? Alcohol. 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 Ah. El cuatro letras. Alcohol. De hecho, tiene tres sílabas. Tiene tres sílabas. Sí. Tres sílabas. Una, dos y tres. Tres sílabas y dos, cuatro, siete letras. Sí. Tiene tres sílabas. Tiene tres sílabas. Siete letras. Esta es una letra. Esta es otra letra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete letras. Y sílabas tiene. Esta es una. Mostly a sílaba. 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 Is a consonant and a vowel. You see? Vowel or consonant. O consonant and vowel. Vocal, consonante. Consonante, vocal. But sometimes. Dos consonantes y una vocal. Esta es una consonante. Y esta es otra consonante. Y esta es una vocal. Vocal, consonante. Sí. Por ejemplo, almohada. 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 ¿Cuántas sílabas hay acá? Almohada. Cuatro sílabas. Cuatro sílabas. Le cheque. Una, dos, tres y cuatro. La palabra almohada. La palabra almohada tiene cuatro sílabas. Sí, almohada. Hada is this in English. Almohada. Almohada. Oh. Almohada. Almohada. ¿Qué usas para aprender español, Jim? ¿Qué usas? Me usarlo para aprender. Para aprender. Hay YouTube. Escucho en música española. Como, como Mark Anthony, como J-Lo, Shakira, Enrique Iglesias. ¿Tú sabes Enrique Iglesias? ¿Tú conoces a Enrique Iglesias? Sí. 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 Sé quién es. Sé quién es Enrique Iglesias, claro. Sé dónde es, ¿no? Es español. Sí. También me usar, me usarlo papel y bolígrafo para tomar notas para familiarizarme con palabras en español. Soy. Ok. Yo uso para aprender YouTube, ¿no? YouTube. 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 And because it's a, it's a brand, we have to use the first letter in capital letter, mayúscula. We call it that in español, mayúscula. Letra mayúscula. 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 Yo escucho música. Múscula. ¿Dónde va la tilde en la palabra música? ¿Dónde? Múscula. 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 What is this? The first, the second or the third syllable? Múscula. Primera. ¿Sílaba? En la primera. 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 En la primera. Sílaba. Múscula. You see? Múscula. 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 You see? Múscula. Múscula. Y I put it here The last one Música 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 Lo entiendo Música Yo uso Para aprender YouTube Escucho música en español Uso Papel y lápiz Uso papel Y lápiz Lápiz Sí, correcto Ok, lápiz Sí, es correcto Lápiz 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 Pero Siempre Usarlo Bolígrafo Pero siempre uso bolígrafo Pero siempre Uso Bolígrafo Ok, we have in the word Bolígrafo Una tilde Tell me where is the tilde Where must be located the tilde Where must go in the tilde Bolígrafo Bolígrafo En la dos Segunda Segunda Sílaba En la segunda sílaba En la segunda sílaba Bolígrafo Sí Bolígrafo Bolígrafo Pero siempre uso bolígrafo. ¿De qué color? El color negro y azul. ¿De qué color? Negro pero a veces azul. Ok, we have here. This is in red color because we made something. What do you think? If this is a question. Do you remember that we studied this minutes ago? Colores. What kind of sentences? Why? 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 ¿Por qué? Porque es por pregunta. Porque es una pregunta. Porque es una pregunta. Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Con tildes. ¿Qué? ¿Qué? This kind of programs like this one. This is a block not. If you're setting to write in Spanish, it would be better if you do it because you are learning Spanish. In that way, if you had a mistake, for example, let's check this. Ayer comí… You see? The program is telling me that there is a mistake. You see? What do you think is the mistake? Ayer comí… Oyo. Ah… Alta tilde. Why? ¿Por qué? Con mi… Segunda sílaba con I, letra I, con… con tilde. But why? There is a reason. ¿Por qué de llevar tilde? Porque… Ah, porque hablando sobre el petirito. Ok. Porque estamos hablando en pasado. Porque estamos hablando en pasado o en pretérito, ¿no? En pasado o pretérito. Ayer comí pollo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿crees que como mucho? ¿Crees que como mucho? ¿Crees que como mucho? Do you think it's correct here, this sentence? In English, that will be something like, You think I eat a lot. Yes? Sí, es correcto. That is an affirmative sentence. If I, if I want to do a question, I, in Spanish, I just have to add the question mark. You see? Okay, in this case, the program don't recognize here, but we have… We have to use here, the tilde, because I am doing a question. Correcto. And to do the question in English, we have to use the auxiliary, no? Do you think I eat a lot? Yes? Yes. ¿Crees que como mucho? Es correcto. Sí. ¿Crees que como mucho? Okay. Okay, por ejemplo. Most of the words that end in N, S, or vocal, must go with, with tilde. For example, papa. Papas. We have two kind of papas. This means with man's parents. And this other are the plural of potatoes, but without accent mark. You see? And the singular, papa, means without accent mark, means potato. You see? Okay. And with accent mark, papa, means father. Papam. Papam. Por ejemplo, palabras que terminan en N, Platón. Platón. You see? Con tilde, Platón. Acordeón. 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 Jamás. Más. Y todas las que terminan en S, no? Canción. Etcétera. Televisión. Operación. Operación. Circulación. Imaginación. Imaginación. You see? Imaginación. Yo ya veo. Sí. ¿Qué significa Platón? Platón. We have a planet. Pero no es Platón, es Plutón. Platón, es Plutón, es Plutón. Platón es a kind of stuff, which is wrong. Of evil, if you have a a trap, it has a Platón. I don't remember what, I don't remember what is the translation into English, the word Platón. Platón. I am looking here for conjugation. We have here a heart, I was doing this, pretérito. Muy interesante. Estoy emocionado. Ok, el pretérito. This pretérito imperfecto, ¿no? Dice, se utiliza para describir una acción que se resuelve en el pasado sin indicar si ha finalizado o no. So, it's like something like, it used to describe an action that takes place in the past to indicate if it has finished, without indicating if it has finished or not. That is imperfect. Pretérito imperfect. For example, Juana leía mucho cuando era pequeña durante el día. That is something like, Juana read a lot when she was younger during the day. Younger this. Ok. Ok, try to, we have here some sentences here. In this order, you have to order the sentence. Ok. For example, let's do the first one. It's a simple sentence. The first thing you have to do is identify the subject. Ah, ok. Pedro Gómez vive en ese edificio. Ah, muy bien, sí. Pedro Gómez vive en ese edificio. Pedro Gómez vive en ese edificio. Ed-i-fi-ci-o. Ok. Gómez, where is the accent here? Gómez. The first or the second syllable? Gómez vive en ese edificio. La primera o segunda? Gómez vive en ese edificio. The first one or the second? Gómez vive en ese edificio. La primera. Ok, it's here. Must be written with accent mark, ok? Gómez vive en ese edificio. In this case, in the first syllable, we call it palabras graves. Palabras graves. Palabras graves. Esta es una palabra grave. Palabra grave. Palabra grave. And we, what we call that? Because the stress is in the second syllable, ok? See, Gómez. 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 Ok, Pedro Gómez vive en ese edificio. That is, Pedro Gómez lives in that building, yes? Sí, Pedro Gómez lives in that building. Ok, esta otra. Número dos. La número dos. Lucia. Ok. Lucia. Lucia, la esposa, ah, Lucia es la esposa de Pedro. Ok, Lucia es la esposa, es, no? We have, after the noun, the bear es la esposa de Pedro. Lucia. You see here? The tilde, Lucia. Lucia. Lucia, Lucia, Lucia. This is, the stress is here, in the last syllable. For the reason we call it this kind of word, palabras agudas. Palabras agudas. Palabras agudas. Because the stress is in the last syllable. Palabras agudas. Where is the stress here? Vive, vive. Is in the first or the second syllable? Vive. Vive. La segunda syllable. The first one, ok? Oh, the first one. Yes, we have primera y segunda sílaba. Es en la segunda, en la primera, ok? Here, vive. La primera sílaba. Vive. Sí. And what kind of word is this? According to the accent. Es una palabra, es aguda o grave? Grave. Ok, bien o grave. Es grave, ok. Es grave. Es grave. Es grave. Because the accent is here. En la primera. Ok, primera, segunda. Well, we have to check that. And because, because it's in the first syllable and end in vowel, it doesn't go, it doesn't go with accent mark. And it's grave. Grave. Where is the accent here in the palabra grave? Grave. 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 Ah, la primera. Aquí, no? La primera, aquí, grave. 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 La primera. Aquí, vive, en la primera, no? La primera. En. S. 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 Acá? Here? Acá. S. Ah. Segunda, la segunda, la segunda, la segunda, se la ve. S. S. Aquí, edificio, 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 en la tercera sílaba. Acá? Sí. Ahí? Sí, edificio, 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 ok, edificio, sí, aquí, está acá, pero es una palabra sin tilde, edificio. Esposa. 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 Esposa, ¿dónde está aquí en esposa? Segunda. Acá, no? La segunda. Acá, esposa. Sí. Pedro. Pedro, ¿dónde? Pedro. 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 Primera sílaba. Pedro. Sí. Lucía, aquí, no? En la I. Lucía. Sí. Palabras. 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 Aguda. Aguda. Where do you think? Segunda. Acá, no? Aguda. Aguda. Sí. Sílaba, la segunda sílaba. Ok. Let's check this. Eh. Organize this sentence. Número 3. En el periódico, la noticia leemos de su boda. En el periódico? Ok, it's ok that, what you're saying. En el periódico leemos la noticia de su boda. Ok, so we read this one way. That is one way. It's ok. En el periódico leemos la noticia de su boda. Ok, Periódico, ok? En la O, ¿no? Periódico. Periódico. Sí. Leímos. Simple past tense. Leímos. ¿Quiénes leímos? Nosotros, ¿no? Nosotros leímos. No. Nosotros. Nosotros. Nosotros leímos. Nosotros leímos. Leímos. Ok. En el periódico leímos la noticia de su boda. Boda. Ok. The stress is here. Periódico. Leímos. It's here. Es aquí, ¿no? Y leímos. La noticia. Noticia. Where is the stress here? Noticia. 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 Where is it? Noticia. Creo que en la tercera sílaba. Aquí o aquí. O aquí. Ahí. Allá. Sí. Ahí. Ahí. Es acá, ¿ok? Noticia. 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 De su boda. What is it here? Boda. 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 ¿Acá? Boda. Boda. Aquí. ¿Boda? Boda. Aquí. Secón. Aquí, boda. Oh, primera Boda Boda Ok, en el periódico leíamos la noticia de su boda This is a way It's possible And it's okay And the other one is Leímos La noticia De su boda De su boda En el periódico ¿Qué significa la palabra boda? Wedding 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 It's something like Like we read The news about Her wedding In the newspaper Lo entiendo Bien, ahora Esta otra Número cuatro Número cuatro En la playa En la playa Tienen una casa En la playa Tienen Una casa Una casa Casa Ok En la playa What is the stress here Tenemos dos sílabas Una y dos Playa ¿Dónde está el Segundo Segundo sílaba Playa Ok, está acá ¿No? Está acá Está acá Because If the stress Would be here I would have I would have To To add Tilde Sí Playa Y sería Playa Y es Playa ¿No? Playa En la playa Tienen Tienen It's here Tí Tí Tienen Tí Tienen Una Casa What is Casa It's acá No Casa Because If it's in the Last I have to Write that Casa 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 Yes Casa It's here Casa You know And because The This word In In Ah But Without Ascent Mark The Stress Is here And because The stress Is here I don't Use Tilde Here Because The stress Is here For Example La palabra Aji You see The stress Is here Without Ascent Mark Because The end This word Ends In Vowel Por ejemplo Comió Claro Ends In O And the Ascent Is Comió Sí Comió Sí Y Comió You see Comió Ok Let's Check Tell me This sentence But in Past tense Simple past tense Tell me In In La playa Tenía En la playa Tenía Una casa Tenía Sí Ok Ok En la playa Tienen Do you know How to Conjugate Deber Tener In present tense Yes No estoy seguro Ok Yo tengo Tú tienes Yo tengo Tú tienes Él Tiene Usted Don't remember Usted We use a lot Usted Or Alicia In Colombia Or It's a Deformal way ¿No? Usted Tiene Claro Él Con tilde ¿No? Ella Tiene Nosotros Tenemos Tenemos Vosotros No utilicemos Vosotros Nosotros no utilizamos Aquí el vosotros Ellos Y ellas Tienen Y ustedes ¿No? Don Jorge Ustedes Ustedes Tienen Ustedes Tienen Ellos Tienen Ok En la playa Tienen Una Casa Tienen Tienen Es plural ¿No? You see Tienen Tienen Es plural Ustedes Tienen Ellos Tienen This Is plural If you use This That Means Singular Tienen Si Si Will Be Si If I Put Use En la Playa Ellos Tienen Una Casa But I Am Using Here The Personal Pronoun But I Know That Is Plural Because The Conjugation You see The Conjugation Ustedes Tienen Ellos Tienen This Is plural No Plural Ellos Plural Ellas Plural Tienen Plural Ustedes Plural Tienen Tienen Plural So En la Playa Y Tenían Plural No Una Casa Tenían Tenían Si Yes Ok To Because You have Problems With The Preterity Conjugation You Have To Master First Of The Present Tense Before Go To Study The Past Tense You Know When You Master Present Tense You Can Continue With The Past Tense Because If You Go Directly To Learn Past Tense Conjugation You Don't Know How To Conjugate The Present Tense You Are Going To Have Problems When You Are Talking You Are Going To Be Talking Maybe In Present But Using Past Conjugation Or Vice Versa And You Can Look On Google Or There Are A lot Of Websites Where You Can Learn About Conjugations In Spanish And There Are A lot Of Websites Also Where You Can Find A Lot Of Exercises Where You Put In Practice We Can Put In Practice What You Have Learned Gracias For Los Consejos And It's Good To For Example To Use A Book Like A Guide To Learn A Language You Are Not Going To Learn Everything In A Book But It's Good To Use Like A Guide They Will Tell You What You Learn First Step By Step In All Languages You First Learn For Example Basic Greetings Then They Use The Masculine Feminine Singular And Plural Yes And When You Master All These Topics One By One You Can Continue On The Other One Yes First You Study Basic Greetings Masculine And Feminine Singular And Plural Most Of The Some Of The Verse That Are Use All Days Like To Be Like Have To Have Like To Like It Doesn't Matter The Language That Are The Verse That We Use And Others That We Use In Our Daily Speech In Different Languages When When Master The Present Tense You Continue With The Past Yes Then The Future Simple Then The Conditional When You Master Present Simple Past Simple Future Conditional You Can Continue The Other Tenses Tenses That Use Auxiliaries Like For Example In Spanish Verbo Haber Yes We Use A lot That Verbo Haber Por Exemplo To Construct To Do Sentence Like For Exemplo He Estado Estudiando You See He Estado Estudiando Español Durante Dos Años Yes We Have Here An Auxiliary A Ver Then We Have This I Don't Remember What Kind Of This Bear And This Is The Eng Form In English In Spanish You Know That Depends On The Bear Engine You Add Endo Or Ando No Do you Know How To Use It In English I Have Been Studying I Have Been So If He Has Ha I Have Been You Have He Has During Or For To Think This Present Perfect Continuous Do you Remember How To Call That Kind Of Tense In English Present Perfect Continuous Something Like That I Don't Remember But I I Not Really I I Not Really Good In Grammar Present Perfect Continuous And We Can Do Kind Of This Is Something That You Have Been Doing It Starts In The Past And You Are Doing Yet We Can We Use This Kind Of Tense Very Tense Yeah I Think Talk About Things Like That Translation For That Is I Have Been Studying Spanish For Two Years Okay For Yeah So Significa Durante Si Durante In Spanish We Can Use Also Por Dos Anos Por Dos Años He Estado Estudiando Español Durante Dos Años He Estado Estudiando Español Por Dos Años Y En Español Esto Es Como El Presente Perfecto Continuo Something That You Start Doing In The Past And You Are Doing Yet You Are Continuing Doing This Action Okay My Friend It's 9 07 Here In Colombia I Have I Am Angry Tengo Hambre Tengo Hambre Tengo Si Tienes Hambre Tengo Hambre Voy A Prepararme A Ayuno Are You Going To Work Later You Are Going To Work On That What No I Mean You Are Going To Your Job Ah Me Si No No I Am Resting Today I Don't Have To Go To Go To Work Today I Have To Go To Work Tomorrow And The Day After Tomorrow During The Day From 6 Until 6 PM Yeah I'm Going To Be Okay I'm Going To Be At Home All Day Today Oh Muy Bien Descansa Bien Gracias Gracias In Another Class We Can Study About Spanish Pronunciation A Little Bit More Okay And About We Can Use A Chart To Study To Study Simple Past Tense Or Preterite Preterite Muy Bien Gracias Si Por Ejemplo Bueno Aquí No Tengo Aquí Tengo ¿No? Conjugación Ah I Have Here For Exemplo Conjugación Del Verbo De Los Verbos No Present Simple Del Verbos Terminados En Ar En Er Y En Ir How to Conjugate Ok Que Bueno Si ¿Cuál Es tu Comida Para Desayunar? Voy A Hacer Huevos Revueltos Con Tomate Y Cebolla Y Arroz Y Chocolate Con Pan Hay Mucho ¿No? Mucho ¿Qué? Mucho Voy a Comer Mucho Ok Aquí Está El Futuro ¿No? Aquí Está Por Ejemplo El Past Pretérito Past Pretérito Spanish Si Si Recuerdo Regular Verse Verse Which In In Ar An Ir How to Conjugate This Kind Of Verse Del Futuro ¿No? Si Si El Futuro Con El Auxiliar Ir To Go Por Ejemplo Futuro Simple Estudiaré Mucho Mañana You See Here I Will Study A Lot Tomorrow O Utilizando El El Auxiliar Ir ¿No? Which Is Informal Which Is Irregular In Spanish In English Is To Go Voy A Estudiar Mucho Mañana I Going To Study A Lot Tomorrow And We Use These Two Kind Of Auxiliares To Talk About Future ¿No? Sí Por Ejemplo Por Ejemplo Voy A Viajar Por España I Am Going To Entonces Voy A Is I Am Going To If You Use Will Entonces Este Sería Viajaré ¿No? Viajaré Por España Tiene En In English That Will Be I Will Travel ¿No? No Video Es Ah No Estás Viendo La Pantalla Ok Ok My Friend Chao Y Thank You Gracias Muchísimas Gracias Adiós Adiós Hasta La Proxima Hasta La Proxima You Can Watch The Video Later On YouTube Perfecto Chao Bueno Chao 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 Chao